de sus actores y de quienes intervienen en ellas. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Gracias! Seis de la tarde, seis de la tarde con cero minutos, bienvenidos mis caras. Bienvenidos a la voz de la ciudad, muchísimas gracias. Familia Suprema, poder conectarse con nosotros. Abogado, buenas tardes, licenciado, buenas tardes. Gus, muy buenas tardes. Bueno, empecemos, arranquemos con materia de información, arranquemos con materia de noticias, el cantón Navón, atención, el cantón Navón, se declara en emergencia. Esto debido a las fuertes lluvias, debido también al problema con agua potable, y todo esto por el feroz invierno que vive el país, licenciada González. Así es, Juan Andrés, aquí tenemos las palabras de la persona representante del CAC. Antes de que vayamos con las declaraciones, antes de que vayamos con las declaraciones. Quingeo también está en emergencia. Abogado, Quingeo también está en emergencia. Están los bomberos dotando de agua potable con los tanqueros. Bueno, vamos a Navón primero. Vamos a Navón. Buenos días, efectivamente terminamos la la sesión del COE, donde a través de todas las instituciones que podemos participar, cuerpo de bomberos, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Jefatura Política, Comisarías, la Prefectura de la SOI también ha participado, nosotros como GAD hemos creído y hemos visto pertinente declarar en emergencia nuestro cantón. Se han presentado varios inconvenientes por las fuertes lluvias que pudimos experimentar el día de ayer. Hay varios tramos donde las mesas de nuestras vías que conectan nuestras parroquias y comunidades se han ido. Necesitamos colocar algunos pasos de agua, en algunos casos, remover varios derrumbes, deslizamientos. Lo propio se ha afectado también algunos sistemas de agua potable, como por ejemplo el de Casadel, el caudal también, o el nivel de de lo que es la asistencia de agua potable para la cabecera cantonal también está afectado, estamos tomando ya acciones sobre este tema. Este tema, lo propio, los canales de riego también se han visto afectados, y esto ha generado un problema general, de tal manera que la resolución es haber declarado en emergencia nuestro cantón para poder asistir. Estamos actuando de manera inmediata, les comunicamos esto a nuestros ciudadanos para que llamarles a la calma, sepan que nosotros como autoridades estamos pendientes y empezamos ya desde el día de ayer mismo, en horas de la noche, a realizar el trabajo. Hoy, lo propio, estamos ya desarrollando mesas técnicas de asistencia en diferentes frentes, y de manera inmediata saldremos a campo a hacer el trabajo que ustedes necesitan. Lamentable abogado, pasa lo mismo en Quingeo. En Quingeo también dicen apoyo al gobierno autónomo descentralizado de Quingeo, los moveros de Cuenca brindan soporte con dos vehículos de abastecimiento, el uno lleva cinco mil galones, y el otro mil novecientos galones de agua para el abastecimiento de líquido vital en el sector de Quingeo, puesto pues que ya se quedaron sin el líquido vital por esto también de las lluvias. Perfecto, nosotros continuamos con más información, licenciada González, ¿Qué tenemos? Sobre este mismo tema, Juan, les contamos que varios representantes de la parroquia de Molleturo pidieron a la autoridad provincial y cantonal que se declare a la parroquia en emergencia por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Educación, salud y alimentación se ven afectados. La situación invernal en la provincia de la Suay está causando perjuicios en cantones y parroquias. Carlos Morales, representante de la parroquia de Molleturo, pide a las autoridades a que se trabaje de manera interinstitucional para salir de una emergencia vial que ha sido olvidada por administraciones anteriores. Que en otras comunidades, más del cincuenta por ciento se encuentren aisladas en este momento. Y en definitiva, las setenta y dos comunidades se encuentran afectadas. En el sector costero, la zona norte de quince comunidades, las zonas intermedias de aguas calientes, de flor y selva, las comunidades que están en la zona sur, en Lucilla, Calderón, se ven afectadas todos los días. O cada aguacero que golpea ahí se quedan sin acceso, por la falta de puentes, por la falta de un mejor mantenimiento. Decirles y hacerles un llamado a las autoridades que requerimos un trabajo interinstitucional. Es responsabilidad conjunta de la prefectora de la SOE, es responsabilidad también de la cooperación como parroquia del Cantón Cuenca, pero es responsabilidad también del Ministerio de Obras Públicas, porque atraviesa la vía interprovincial. El sistema de educación también se ve afectada. En la parroquia hay pocos lugares para el acceso de internet. Con el cierre de vías, los niños ya no pueden salir a una zona de cobertura. En educación, que también exigimos al Ministerio de Educación ponerla en zona de emergencia. Pero eso implica de que nuestros estudiantes se ven privados de poder acceder a las zonas de estudio, porque no tenemos internet en la mayoría de las 72 comunidades. El internet hay en menos del 10% de caceríos. Otro de los problemas es el tema de salud. Si antes era difícil ir a las comunidades para atender a personas vulnerables, ahora mucho peor. Lamentablemente los ofrecimientos de cada una de las administraciones en el tema vial ha quedado solo en palabras y hoy se ve las consecuencias. Igualmente, hoy con el cierre de día, los habitantes no pueden acceder a los centros poblados, no pueden acceder a la cabecera parroquial y peor en la ciudad de Cuenca. Los médicos no pueden acceder a estas comunidades y tampoco las las personas no pueden subir, hacerse atender. De tal manera que las personas del sector vulnerable, sobre todo adultos mayores con discapacidad, niños, ellos son los más afectados en este momento. Rodrigo Paida para La Voz de la Ciudad. Las consecuencias del terrible invierno que vive mi país, el Ecuador. Recomendaciones importantes, licenciada González. Así es, si perdiste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales, recuerda que lo puedes hacer en Aceleico, Estrategia Jurídica, los encuentros de la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo, o los puedes llamar al 098-118-3949, que están ubicados en el sector de la Escuela de Bomberos. Recuerda además que Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, en 20 minutos, ten un informe oficial de lo que sucede con tu vehículo, un informe pre-cuenca aire, un informe pre-compra, Luis Pauta y Vega Muñoz, tenemos toda la tecnología necesaria, somos Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, Luis Pauta y Vega Muñoz, 099-985-915-115, abogado. Los choneros siguen dando de qué hablar. Así es, los choneros, pues hay un desenlace terrible, bueno, son supuestos, ¿no? La balacera que hubo de los choneros se atribuye, tal vez, dicen sería por esto de... Una venganza. Una venganza. Recuerden que el sábado en la noche o el sábado encontraron a toda una familia asesinada, esto en el Guasmo, en Gil. Era el padre, el hijo, la nuera y la esposa también del señor, ¿no? Es una niña abogada. Y una niña de dos años que también la encontraron destrozada. ¿Y sabe cómo la encontraron destrozada la cabeza? Fatal, terrible. Al hijo del señor que tenía antecedentes penales por droga, su hijo también antecedentes penales por droga, al hijo y a la esposa degollados, degollados. Al señor, pues, le metieron un tiro en la cabeza, igual mataron a la esposa, pero esta pobre niña, ¿qué tiene que ver? Una niña de dos años la encontraron con múltiples fracturas, con múltiples fracturas, y dicen que tal vez por esto, ah, y en la puerta habían dejado unas estrellas con cinco puntas y le decían por sapo. Por sapo. Aquí está. Esto es lo que hace la mafia. Aquí está el reportaje, es de Coavisa. Horas después de que los agentes de criminalística sacaron los cinco cuerpos de la casa donde fueron asesinados, apareció en una de las paredes la leyenda, sapo, con dos estrellas con cinco puntas. Es que en esta vivienda ubicada en el Guasmo Sur de Guayaquil, el pasado sábado fue hallada una familia entera asesinada. Sus cuerpos estaban en estado de descomposición. Una semana había transcurrido del fatal crimen. Las autoridades confirmaron que la mujer de cuarenta y siete años tenía un disparo en la cabeza. Su pareja de cincuenta y ocho, su hijo de veinticuatro años, y su nuera de veintisiete fueron degollados, mientras que una niña de dos años tenía varias fracturas en su cráneo. En el lugar pocas personas se quieren referir al tema por temor, pero un amigo de la familia asesinada se atrevió a hablar. Debió una plata de su mano y los lagartos, por eso lo asesinaron a él. ¿Y él a qué banda pertenecía? De los choneros. ¿Y plata de qué debía? No sé, de droga, me imagino, no sé, de armas ahí. No sé, solo me imagino porque debía una plata, nomás me dijeron. Para no dejar rastro, no solo asesinaron a toda la familia, también se presume que limpiaron la escena del crimen, pues cuando llegó la policía, no había restos de sangre, y los cuerpos estaban en varios puntos de la casa, como lo indica el jefe nacional de muertes violentas. La primera hipótesis es de que se podría tratar de una evento relacionado con violencia criminal por sus actividades ilícitas. Luego de las investigaciones, la unidad de muertes violentas confirmó que el hombre de cincuenta y ocho años y su hijo de veinticuatro tienen antecedentes penales, no solo por robo, también por venta y distribución de cocaína y heroína. Los agentes aún investigan si estos crímenes fueron ordenados desde las cárceles. En efecto, tienen alguna relación con el enfrentamiento mortal que existe entre las bandas de los choneros y lagartos. Ambas mafias operan el sur de la ciudad y se disputan el traslado de drogas. Bueno, alguien que mate a una niña de dos años, eres un animal, eres un salvaje, brother, eres un maldito, delincuente, que lo único que te debería esperar el resto de tus días es del infierno. Y yo creo que eso sería muy, muy humano, muy humano. Tus días en la tierra van a serienos de desgracia. Estás matando a una niña de dos años. Por ese tipo de cuestiones, por ese tipo de cuestiones, la gente, mucha gente celebró lo que lamentablemente pasó en el CRS Turi. Por ese tipo de cuestiones, por noticias como esta. Yo entiendo la rivalidad, yo entiendo que el que se mete en pendejadas pues tiene que pagar las consecuencias, son políticas de mafia. Primero, un país que debería garantizarnos derechos sin este tipo de mafias por el narcoestado en el que vivimos. Por el narcoestado en el que vivimos. Pero, pero, ¿por qué acabar con la vida de una niña de dos años? ¿Por qué acabar con una familia entera? Me dan asco. Me dan asco. Continuamos nosotros con más información. Tenemos un video de policía de verdad. Eso es lo que le sucede a los delincuentes en otros países. Lamentablemente tenemos un país, tenemos un país donde los delincuentes tienen derechos, donde el que tiene dinero, se vacuna, donde los sistemas informáticos valen tres datados, donde solo si tus abuelitos, los abuelitos aniñados, el club rotario. Tus abuelitos, mis abuelitos, la página no, no tiene servicio, no funciona. Aquí tenemos el video de policía, de verdad, mira abogado, esto sucede en otros países. La gente sí se puede defender de los asquerosos delincuentes, sí se puede defender. Y ahí vemos al lloro, ya si vos, pasa todo, te ve tu balazo en la cabeza, ya que estás hecho el vivo, ya si vos, si vos, ya si vos, afloja de raíz. Y le desvalija, ¿no? Le está, le está expulgando abogado por aquí, por acá, una mano por aquí, una mano por acá, llegó, le llegó, y le llegó la ley, obsérvelo bien, obsérvelo bien abogado, esa que reparte miedo, el pana que lo espera, que sí que no. Ahí llegó el compinche, ahí llegó el compinche abogado. Ni siquiera se vio de dónde le calzaron un pepazo, probablemente ese hombre perdió la vida. Se sube en la moto con el compinche, el licenciado González le cae un plomazo. Así es. Es que así es, es que así es la consecuencia, así es la consecuencia. Si te bajas con una chispeola amenazada a la gente, no esperes pues que te digan, ya vaya nomás señor ladrón, no pasa nada. No esperen que te digan eso, la gente si se puede defender, se va a defender. Esa es la consecuencia de ser un delincuente, un maldito delincuente que el único que hace es daño a la sociedad. De estos tenemos por miles, purulando las calles de nuestro país, pero tenemos un gobierno que no gobierna absolutamente nada. Recomendaciones importantes. Así es Juan Andrés y recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, los resultados son cien por ciento confiables. Los encuentros en el hospital Montesinaí, Torre uno, quinto piso, consultorio quinientos catorce, los puedes llamar al dos ochenta y ocho noventa y uno setenta y ocho si necesitas el hisopado de antígenos que te lo hagan en la comodidad de tu hogar. Recuerda que el preuniversitario Pascal, la forma de ingresar a la universidad, la forma de asegurar tu cupo, es preuniversitario Pascal, cero nueve ocho cuatrocientos dieciocho sesenta y cinco cincuenta y ocho, clases online, presenciales, semipresenciales, encuéntranos en redes sociales como preuniversitario Pascal, preuniversitario Pascal, inscríbete ya, abogado, el pueblo habla. Tenemos un servicio social, mucha atención, hay una oportunidad de trabajo, ponga mucha atención, papel y lápiz, dice, me pueden ayudar con este servicio, necesito panadero, pastelero con experiencia, comuníquese al cero noventa y ocho dieciséis cincuenta y uno ocho sesenta y dos, o si usted prefiere, vaya de una a la panadería, la fama número dos, está ubicada en la Pío Bravo y Mariano Cueva, repito, panadería y pastelería, la fama número dos, ubicada en la Pío Bravo y Mariano Cueva en plena esquina, allí se requiere un panadero pastelero con experiencia, repito, su celular, cero noventa y ocho dieciséis cincuenta y uno ocho sesenta y dos, también, hoy a las quince con treinta minutos de la entrada a Nero, se extraviaron los documentos del señor Marco Palacios, por favor, si alguien los tiene, informen al cero nueve ochenta cero nueve dieciocho setenta y cuatro. Perfecto, nosotros continuamos. Antes, Juan Andrés, una buena noticia también para la hormiguita Chúa, que en la mañana nos trajo una licencia de conducir, del señor Naranjo, me parece, vino ya el señor a retirar su licencia, aquí le dejó diez dolaritos en secretaría a Martita, nuestra amiga hormiguita Chúa, véngalo a retirar su recompensa, lo dejó acá el señor de la licencia de conducir. Muchísimas gracias, Martita, Juan Naranjo ya tiene sus documentos. Continuamos nosotros con más información, abogado, el de invierno es tremendo en mi país, el Ecuador, esta vez resultó ser San Gabriel. Así es, en el norte. En la provincia del Carchi. En la provincia del Carchi, terrible la situación, el pareciera, si solo le contamos, pues, usted dijera, no, es una exageración, pero no, señores, algunas, el agua se elevó hasta dos metros, y algunas casas quedaron completamente cubiertas, abnegadas por el agua, esto sucedió al norte del Ecuador, en San Gabriel, en Carchi, allí está el video para que lo vean. Muy buenas tardes, nos encontramos en el barrio Santa Rosa, al norte de la ciudad de San Gabriel. Aquí la lluvia continúa y decenas de familias lo han perdido todo. Ellos están a la espera de una ayuda inmediata por parte de las autoridades porque el agua alcanzó el metro ochenta de altura, acabando con todos los enseres de las viviendas que se encuentran aquí. A continuación, el siguiente reporte. Así amanecieron varias viviendas del sector Santa Rosa, ubicado al norte de la ciudad de San Gabriel, en la provincia de Carchi. El agua y lluvia acompañada de piedras y lodo, bajó de las partes altas, incluso rompiendo un muro de contención, por lo que decenas de casas quedaron inundadas, algunas fueron cubiertas por el agua en su totalidad. Hemos perdido todo, de años de trabajo. Esa casa de ahí, es amarilla, es la de mi familia. Nosotros no tenemos nada ahorita. Las pérdidas materiales son cuantiosas, electrodomésticos, enseres, vehículos e incluso las herramientas de una carpintería quedaron inservibles. Sufrimos tremendamente esto, yo tengo un taller de una fábrica de muebles que que se terminó totalmente, está todito destruido, pues muebles que ya estaban casi listos para entregar. Hasta el momento se contabilizan cuarenta y cinco familias perjudicadas, pues sus casas son ahora inhabitables. Pues recién aquí durmieron en el bus, unos. Otros durmieron en los mismos carros y todos así se fueron ubicando hasta las dos de la mañana. El COE cantonal presidido por el alcalde del Cantón Montúfar, Andrés Ponce, se reunió a tomar daños y canalizar ayuda. Gracias al apoyo de la gente, la solidaridad, también la gente pudo dar colchones, pudo dar trazadas, comida, y seguimos haciendo ese llamado de atención para que nos sigan apoyando. Para las próximas horas se espera determinar cuántas viviendas y familias resultaron afectadas, así como el número de hectáreas de cultivos que se han perdido a causa del fuerte invierno. Son cerca de cincuenta viviendas las que resultaron afectadas luego de la fuerte lluvia registrada a la tarde de este domingo. Son decenas de familias que en este sector lo han perdido. Lamentable, lamentable la situación que vive todo mi país. Continuamos con más información, pero antes, pero antes, vamos a dar una pausa. Tengo una recomendación muy importante para la gente que está buscando una persona que maneje muy bien el Photoshop, que sea un artista realmente. Yo les recomiendo al pana René Calle, alias El Chete Huamba. Llámalo al 098-316-0164. Te repito, 098-316-0164. Un excelente diseñador gráfico, gente que te mueve muy bien en las redes sociales. René Calle, alias El Chete Huamba. De propósito, le enviamos un abrazo, un abrazo enorme. Servicio social Juan Andrés, se cayeron cuatro llaves que tenían un llavero negro desde el colegio Miguel Moreno hasta la avenida diez de agosto. Si usted los encontró, puede comunicarse al 096-724-1980, 096-724-980, puede dejar aquí en la radio esas llaves. Perfecto, nosotros continuamos, continuamos nosotros con más información, ¿Qué tenemos? ¿Con qué nos vamos? Vamos con esto, Juan Andrés, indignación por las fallas de la página web en este primer día de inscripción para la vacunación contra el COVID diecinueve. Las personas de la tercera edad muestran su frustración ante la caída de la plataforma informática. Expectativas para la inscripción en el plan vacunarse no se cumplieron, al menos en el transcurso de las primeras horas de habilitación de la aplicación para la inmunización de los adultos mayores. A pesar de que el gobierno anunció que el portal triple W vacunarse punto com punto EC funcionaría desde este quince de marzo, durante la madrugada nadie logró acceder. Esta mañana en la misma página se comunicó que la inscripción empezaría a las nueve. Unos minutos antes, el conteo inició. Rosa y su madre de setenta y seis años fueron hasta un internet con la ilusión de inscribirla, pero no lo lograron. Yo sí me siento triste, parece que nos hacen una broma o un qué, yo no sé qué. De indignación, y ahora no sé si es que es una mentira o si es verdad que vamos a obtener las vacunas. Paga media hora más de internet, pues aún tiene la esperanza de conseguirlo. En otro sector de Quito acompaño a Don Segundo de ochenta y ocho años a inscribirle en la página. Luego de varios intentos, tampoco lo logró. Son las diez de la mañana y hasta el momento es imposible acceder a la página plan vacunarse. El descontento también se evidenció en las redes sociales. Santiago Villarreal, por ejemplo, hace un llamado a las entidades gubernamentales y dice que luego ha determinado el conteo regresivo de la plataforma y ya no sirve. Y pregunta si hay otra opción para inscribir a los adultos mayores. Mientras que desde el gobierno informaron a través de un comunicado. Sí, a través de un comunicado informa el gobierno que lamentablemente por la saturación, la página tiene problemas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Se pronunció el Club Rotario de Guayaquil sobre la vacunación y dice que ha vacunado a seiscientos adultos mayores, pero abogado. Pero solo de. Oiga, abogado, si quiere usted. Esos que que comen con con trinche. Abogado, si quiere usted una base de datos de adultos mayores que necesitan la vacuna y que está mucho más. Yo no sé, está mucho más propensos a contagiarse. Pues vean la base de datos del seguro. Hay un montón de gente que necesita vacunarse, pero vivimos en un país de como el que tiene plata, que tiene plata, se vacuna. Si necesitan una base de datos, señores, ¿quiénes? Hay mucha gente que reciben el bono solidario. Ahí tienen un banco de datos de gente que realmente necesita ser vacunados. Yo tendremos en los siguientes días una entrevista con con el ministro de salud. Yo les ofrezco eso, con el ministro de salud. Preguntarle, señor ministro, la pregunta es fácil, ¿no? La pregunta es fácil. O sea, facilísimo. ¿Por qué hay gente que sí, que tiene billete y la gente que no, no? ¿Por qué señor ministro? ¿Qué le pasa? Se supone que con el sinistro Ceballos, con el sinistro Ceballos, que este señor sí nos dejó fregando, por no decir otra palabra. Se supone que iba a cambiar algo, ¿no? Algo iba a cambiar. Que ya venía, no, que ahora vamos a hacer las cosas muy bien, somos éticos y vamos a trabajar por nuestro país. Pero sigue pasando lo mismo, señor ministro, que no hay nadie ahí que se ponga los pantalones. Y lo que más la gente está dolida es la forma en que presentan, cómo se vacunan con música relajante y todo eso y dan la cara y como quien dice, bueno, a mí sí. ¿Y qué? ¿Quién dice nada? Y el día de hoy en redes sociales igual se vean diferentes fotografías de gente vacunando a sus adultos mayores, mientras tú, lamentablemente tú y yo estamos esperando cada quince minutos, refrescando una página, para poder vacunar a los duros de la casa. Lamentable. Ese tipo de cosas dan asco. Licenciada González, recomendaciones. Así es, recuerda que llegaron los sábados de fábrica MP3, increíbles precios y los mejores productos en audio y video, smart tvs, barras de audio, cara audio, y muchísimo más, los esperamos en la avenida de las Cerezas y Camino a Arracar junto al Colegio Santana. Precios de fábrica, la mejor calidad y muchísimas sorpresas. MP3 es número uno en audio y video, sábados de fábrica MP3, no te los puedes perder. Recuerda que Corporaciones Unidas, Corporaciones Unidas de Agilidad en el servicio, responsabilidad en la entrega. Envía todo lo que tú quieras a los Estados Unidos por Corporaciones Unidas, llámanos al 098-164-8242, o visítanos en Girón, o visítanos en Cixi, o visítanos en San Joaquín, o visítanos en Connecticut, en Baltimore, en New Jersey, en Nueva York, somos Corporaciones Unidas, tus giros los pagamos de una, tus paquetes llegan en 48 horas. Corporaciones Unidas, agilidad en el servicio, responsabilidad en la entrega. El pueblo habla, por acá hay unos par de jóvenes, se sienten incómodos, dice que fueron acusados infamemente, según ellos, o sea, ellos son trabajadores de alguna empresa que reparte productos, no se movilizó un vehículo y pitaron, aquí están las consecuencias de haber pitado. Enfrentamiento. Buenas tardes, buen programa. Disculpe, hoy día nos pasa un accidente, estábamos un carro en el semáforo, le pitamos, y justamente estaba pasando una chica, y la mamá de la chica viene y nos acosa, nos dice que nos va a demandar de acoso sexual, por pitar a un carro que avance, imagínese, qué imprudencia de la señora, no sé, las placas de la señora son hace, nos viene, nos dice que nos va a demandar, nos hace un gran problema, ¿por qué? Porque ella pensó que estábamos pitando a la hija y nosotros en cuenta, estamos entregando carga nosotros en nuestro camión, estamos pitando a un carro que avance en el semáforo, y qué injusticia, o sea, tampoco nos puede demandar por algo que nosotros no hemos hecho, es un, nos va a causar de un, dice que nos va a demandar. Disculpe, todavía nos toma las fotos de la placa de nuestro camión, ¿por qué? Algo injusto, no sé, no sé por qué. Bueno, las declaraciones de la señora son bastante fuertes, ahora la señora necesita evidencia para comprobarlo, para comprobarlo, de igual manera que nosotros necesitamos evidencia para comprobar lo que, lo que nos envía Si los señores estaban en un semáforo, pues el señor dice que el semáforo ya cambió de color. Si estaban, cada semáforo tiene un, tiene, tiene una cámara, que graba todo. Entonces, allí lo pueden confirmar, realmente, ustedes con ello demostrar su inocencia, como usted dice, ya cambió, y no se movía el vehículo, por eso lo pitamos. Cosas que suceden, cosas que suceden. Nosotros vamos cerrando el informativo, licenciada González, ¿qué tenemos? Tenemos accidentes, accidentes. Así es, Juan Andrés, hace pocos minutos sucedió un accidente de tránsito en el sector de la González Suárez, un motociclista de aproximadamente treinta años, perdió pista e impactó con la calzada. Cuerpo de bomberos fue alertado por el EQ911, que atendió al motociclista en el lugar. Mi nombre es del subinspector de tránsito del distrito norte, Edgar Saquizela. Cómitenos el incidente ocurrido el día de hoy. Al momento, en la general Artigas y González Suárez, el EQ911 nos informó de una, de un accidente de tránsito. Al llegar a la unidad, se percata que es una pérdida de pista de una motocicleta. Hay una persona herida, así mismo fue valorado por la ambulancia, los cuales indican que el señor no es necesario que le trasladen, le dan de alta en el lugar. ¿Edad aproximada? Aproximadamente unos treinta y cinco, treinta y seis años. ¿Qué se recomienda en esos casos a los conductores de motocicletas? Que al rato de manejar no ingerian bebidas alcohólicas, y no solo ellos, sino a todo conductor que utilice un vehículo. ¿Se descarta entonces de que impactó contra otro vehículo? No, eso sí se descarta, ya que es una pérdida de pista, como le indiqué. Fuimos alertados a través del 911 para atender a la víctima que ha sufrido un accidente de tránsito en su moto, pierde pista y sale de la misma. Tenía casco colocado, está consciente, estable, presenta unas lesiones, laceraciones a nivel del hombro, un poco de la frente, la ventaja que le ha ido mucho el el casco. No se necesita trasladar a una casa de salud. No amerita, está estable con todos los signos vitales. Licenciada González, San Pancho, San Paco, San Paquito, Colegio Nocturno. Así es, Juan Andrés, si no has terminado tus estudios en la básica superior o bachillerato del colegio fiscal gratuito nocturno San Francisco, te invita a matricularte para el periodo dos mil veintiuno, dos mil veintidós de régimen Costa, en el sistema intensivo, la básica superior, octavo, noveno, y décimo, lo apruebas en nueve meses, y el bachillerato primero, segundo, y tercero, en quince meses. Estamos ubicados en el Centro Histórico de Cuenca, en las calles Tarqui, diez sesenta y tres, entre la mar y Gran Colombia, con acceso a las principales líneas de transporte, incluido el tranvía. Contáctanos al dos ochenta y cuatro noventa y ocho cero siete, o al cero noventa y ocho cuarenta y nueve siete cero dos dos cero. Por la emergencia sanitaria, estamos con clases virtuales, iniciamos el periodo electivo, lunes cinco de abril, no te pierdas la oportunidad de superarte en la vida, bienvenidos al Nuevo San Pacho, San Paco, San Paquito. Hace quince días se estarberon los documentos del señor Manuel Moreno Orellana, por favor, si alguien tiene informe al cero noventa y nueve cero cero diecisiete dos seis tres. Tengo otro servicio social, por favor, dice, me robaron la billetera con todos mis documentos, esto, pues, en Sinincai, los documentos a nombre de José Pinedo Pérez Silver, José Pinedo Pérez, por el sector del chorro de Sinincai. Por favor, informes al cero noventa y nueve dieciséis noventa cuatro setenta y uno, o pueden también dejarlos acá en los estudios de la nueve seis uno. Pilas entonces con los documentos del Silver Surfer. El Silver Surfer. Tenemos un comentario en Facebook antes de cerrar, dice lo siguiente, noticiero mediocre, solo bla bla bla, tú también aporta, genera puentes de trabajo, no solo vivas de lo que te dejaron tus abuelos, pórtate pilas. Comentario respetable, cada quien tiene aquí derecho a decir lo que piensa, está bien, muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias también por vernos, Justin, te mando un abrazo, mi brother, no sufra. Nos vamos, nos retiramos, hay un pana, un panita, no es mi marido, no es mi novio, a este sí es un pana, uno también puede tener amigos, ¿no? Brother, brother, la vida golpea, golpea durísimo, hermano, y es duro, es duro, es duro, levantarse a vivir todos los días con un montón de deudas, teniendo un gobierno como estos y la crisis y todo, es durísimo, la vida es una huevada, pero es muy lindo vivirlo, así que usted póngale cañón, varón, métale caña, que sí se puede, tú rezar, posado en una cama, horrible, lo peor de la vida, pero su familia lo necesita, su familia lo necesita, así que nada de estar pensando ni en la soga, ni en el balcón, ni en la pastilla para quitarse la vida, usted es un grande varón, nosotros nos retiramos, aquí estuvo el tercero. De la dinastía.